Hola, soy Mariela Bastías del área de Estrategia de Viceinversiones y te invito a escuchar nuestro Morning Call del día viernes 19 de junio. El día de hoy, las bolsas internacionales transan al alza, donde las principales bolsas de Asia cerraron con retornos positivos, luego de que el día de ayer el jefe de epidemiología de China dijera que el brote del virus en el país estaba contenido y que debería ser algo esporádico, calmando a los mercados. Por otro lado, los mercados europeos también muestran avances en la jornada de hoy, donde observamos avances de más de 1% en el DAX alemán, impulsado por las negociaciones que tendrán hoy los líderes de la Unión Europea para llegar a un acuerdo sobre el plan en conjunto en ayuda a las economías de la región, por el impacto económico generado por el virus. De la misma forma, los futuros de las bolsas de Estados Unidos muestran avances cercanos a 1%, impulsados por reportes que dicen que China estaría haciendo todos los esfuerzos para cumplir con el acuerdo comercial de fase 1, lo que genera un sentimiento positivo de los inversionistas. En Viceinversiones, recomendamos invertir en mercados accionarios internacionales dentro de un portafolio diversificado, favoreciendo regiones que tengan el apoyo de sus autoridades por el lado fiscal y monetario, así como también en regiones o países que muestran señales de recuperación económica más claras. En este sentido, señalamos una mayor preferencia en el mercado accionario de Asia Emergente y de Estados Unidos. Lo anterior lo puedes encontrar en nuestros fondos mutuos destacados, Viceacciones Mundo Activo y Viceacciones Mercados Emergentes. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a visitar nuestra página web viceinversiones.cl o contactando directamente a tu ejecutivo de inversión.